Esto pasó en Radio Noticias. Siempre hay propuestas por parte del área de género que tenés a cargo y en esta semana ocurren cosas también, ¿no? Sí, bueno, en realidad vienen desde lo que sea el Comité de Nación, que depende de la jefatura de gabinete. La lucha contra la trata lleva bastantes años. Bueno, si nos remontamos a la triste historia de Marita Verón y Susana Trimarco, creo que ellas nos marcaron en su momento la desaparición de Marita y la lucha y la búsqueda incansable de Susana Trimarco, su madre, marcaron e hicieron que después pudiéramos tener la ley tan importante de lucha contra la trata y la explotación. Así que, bueno, en este partido de la costa tan querido, en realidad no tenemos los problemas que tienen otras localidades de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina misma, como es el caso de Mar del Plata, que estamos buscando dónde se pone la zona rosa, ¿no? Eso no existe en el partido de la costa y es algo que hay que poner en valor. Y para poder sostener esta lucha de que no haya zonas rojas, ni haya ni prostitución, ni trata, ni explotación sexual, es que estamos haciendo todo esto como modo de prevención. Está bueno de que nosotros nos pongamos sobre autos de qué es lo que pasa, ¿no? Porque muchas veces, quizás, como yo le decía el otro día a Mónica, a la secretaria, es que nosotros creemos que no pasa, pero a lo mejor sí. Sí, claro. Entonces, ¿cómo vamos a descubrirlo? ¿Cómo vamos a visibilizarlo si no tenemos las herramientas? Para eso es esta lucha del viernes, ¿no? Donde vamos a tener, junto con Gustavo Vera, que es el miembro titular de la Comisión de Trata, del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. Gustavo Vera también tiene una gran lucha y estaría bueno que, si a alguien le interesa el tema, lo pudieran googlear. Gustavo Vera es el creador de la Alameda, que fue un espacio de protección de las mujeres rescatadas de la trata. Así que, bueno, durante la mañana, el viernes, se va a llevar a cabo una capacitación con la Cámara Hotelera y la Secretaría de Turismo, para, en realidad, para mostrar cuáles son los indicadores que puede tener en un caso de que llegara, no sé, un hombre con una joven o una mujer con una joven, porque no solamente son los hombres los que tienen a cargo a veces movilizar a las mujeres víctimas de trata. Y, bueno, a partir de eso, bueno, van a surgir las preguntas y vamos a hacer una, creo que una rica capacitación con gente de hoteles y de Secretaría de Turismo. Y, además, qué importante es poder capacitar todas las áreas y que todos entendamos que tenemos que estar alertas, todos como comunidad, ¿no?, con esto que te digo, porque, claro, a veces, si no me ocurre a mí, o si no le ocurre a alguien cercano a mí, no es tan importante. Y las cosas terminan sucediendo por esto, ¿no?, por la indiferencia del otro también. Sí, seguramente. Además, nosotros no es que no tuvimos nunca un caso de trata. Claro. Hemos tenido, pero, bueno, se ha podido visibilizar, han aparecido aquellos defectores que pudieron intervenir, pero también está bueno que sepamos cuál es el circuito que después funciona, porque todo lo que se llama trata no lo trata ningún fiscal de esta zona, sino que hay un fiscal especializado en trata que es el fiscal Mercury de Madariaga. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con él los temas de trata. Pero como es un delito federal, tampoco interviene la policía local, no interviene la policía de la provincia, directamente interviene la policía federal. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que saber para aceitar ese mecanismo de defensa y de prevención que es necesario para luchar contra este flagelo que creo que existe desde que existe la humanidad. La actividad comienza a las 10 de la mañana en la Secretaría de Turismo en Costa del Este, que es la parte de la capacitación con la Cámara de Hoteles. Ajá. ¿Y lo que sigue? Por la tarde, por la tarde, se reúne la mesa intersectorial de la quinta sección electoral, donde van a estar todos los distritos de la quinta sección representados, con fiscales y jueces. Ajá. Ajá. Y, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio, los jueces y todas las secretarías municipales que puedan intervenir en este momento. Qué importante que es, ¿no? En esta reunión, en esta reunión de la tarde, es el abordaje de la prevención y asistencia, ¿no? Ajá. Y persecución del delito de trata con fines de explotación. Sí. Y, además, es muy importante también que nosotros podamos saber de que no es solamente la trata a nivel sexual, sino que hay una explotación laboral. Seguro, sí, seguro. Muy, muy, muy identificada en otros distritos que van a tener la oportunidad de escuchar a Patricia Gordon, que es una miembro, es una psicóloga de Mar del Plata, que hace muchísimos años que está trabajando, que trabaja en Nación, junto con Mariano Martínez, y ellos están detectando los casos de explotación laboral en las quintas del conurbano de la ciudad de Mar del Plata. Ajá. O sea, es hermosa la capacitación. Por supuesto. Así que, bueno, por supuesto hay que invitar a todos los que puedan llegar para que cuanto más personas estén, digamos, visibilizando la situación, no nos pase de que nadie lo vio y, bueno, y sigan sufriendo las mujeres y los niños, que muchas veces son explotados también en los campos, por ejemplo, en la junta de frutillas, en el juntar los huevos de los gallineros, eso, y traen muchas enfermedades y ese trabajo generalmente, si no es detectado, lo hacen los niños. Sí, claro. Male, hice la tarea, como sos buena maestra que nos mandaste a buscar, hice la tarea, Gustavo Vera, involucrado en la actividad sindical, es coordinador nacional del Frente Multisectorial 21F y actualmente se desempeña como titular del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas Dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sí, 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 sí. Es muy importante prestar atención a todo lo que vaya a decir este hombre, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo nunca lo había visto actuar y fui a Tandil a la reunión porque ese es el tercer encuentro, se hizo el primero en Mar del Plata, yo todavía no era secretaria, se hizo el segundo en Tandil y, bueno, y por supuesto el tercero es acá en el Partido de la Costa y, bueno, vamos a ver, a seguir aprendiendo. Es muy importante escucharlo a Gustavo Vera. Sí, sin ninguna duda. Allí nos veremos entonces primero en la Secretaría de Turismo en Costa del Este y posteriormente en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó el viernes desde las 10 de la mañana. Male, gracias, un abrazo muy grande y nos vemos el viernes. Somos Radio Noticias.